Ya hemos dispuesto más de 40 construcciones de centros CAIF, 14 en Montevideo, los demás en distintos lugares del interior, que van a estar siendo inaugurados en el 2023. 27 de ellos a través del sistema de economía mixta, a través de la participación público-privada, por un contrato que se firmó el pasado 1 de septiembre con una empresa, un consorcio español uruguayo, y el resto a través del fideicomiso de la corporación, que ya se instruyó en esos otros casos, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, la construcción de los CAIF que se van a estar, repito, inaugurando en el 2023. A lo que se agregarán, por supuesto, otras ampliaciones, con el objetivo de que en el 2023 podamos ampliar 8.000 cupos. Ese es el objetivo para el año que viene. El CAIF tiene un cupo en todo el país de aproximadamente 60.000 niños. Entre 60 y 62.000 niños se atienden en primera infancia a través del Plan CAIF. Estamos hablando, por lo tanto, de ampliar 3.000 cupos este año, 8.000 el año que viene, y el propósito es llegar a 17.000, incluyendo el año 2024. El CAIF. 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 Gracias.